Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy estamos en el Alto Avellaneda porque vinimos a hacer un... ¿Cómo están los precios hoy? O sea, en el 2020, ¿cómo vienen los precios? A partir de este año sabemos que estamos en un quilombo económico en Argentina, está haciendo todo el carajo, así que queremos volver a un shopping y ver cuándo los precios. En realidad, esto no va de Casando Oulets, que es la otra sesión que capaz quien te dice la semana que viene, la próxima. Exacto, la semana que viene a hacer un video, sino que es precios generales, locales, shopping. Esto es para que se puedan dar una idea de cuánto está todo acá en Argentina. Más que nada zapas vamos a mostrar, pero también mostramos un poquito de ropa, que creo que es lo que más tal está. Y bueno, vamos a ver si nos encontramos también con sale, dado que bueno, ya pasaron las fiestas, los locales empiezan de poco stock y empiezan a tratar de renovar. Seguramente estén vacíos los locales y demás, por eso le va. Pero bueno, vamos a arrancar con esta recorrida. En Gris tenemos la clásica pared de Jordan, vamos a empezar a mostrar esta hermosura que siempre digo, es de los mejorcitos que tienen acá en stock. Están 9000 pesos, la verdad, las bajaron de hecho, 9000 pesos. Todas rojas, son hermosas, me gustan estas, me gustan muchísimo las FIBA también, y hablando de FIBA tenemos a Jordan 4, que siempre nos preguntan dónde conseguir Jordan 4. Acá en Gris las tienen, 12.900, 13 lucas están, miren el cuero, 13 lucas por las Jordan 4 FIBA. Después también tenemos las ya conocidas Jordan 6 PSG, a un precio de, no tienen precio, están gratis. Después tenemos también Jordan 1.000, el colorway es Lakers, acá vemos que el precio es 8500 pesos, las cuales también están low a 8000, que es la suma de low. La mejor low de todas, las Kurt Purple están 8000 también, tienen materiales raros, pero es una zapa muy hermosa. Una zapa que ya vemos hace rato acá en Gris, y en Nike, y en Jordan, y en todos lados, son las Jordan 3 Clorophyll, que no pegaron tanto, están 9.000 pesos, seguramente queden poquitas, pero si les gustan, les les interesa, acá las tienen. Y otra zapa que tampoco se está viendo mucho en este colorway, está 8.260 pesos, son estas Kairi FI, que son de las mejores zapas para jugar al básquet, que también siempre nos preguntan. En el sector de chicas tenemos estas Armax 1, que ya las mostramos anteriormente, están en sale 6.600 pesos, es un colorway increíble, que si tuviese talle 10 de hombre, seguramente lo compraría. Y esta es 97, que es una mezcla entre los dos colorways más icónicos del 97, están 9.900, también son talles. Están más grandes que estas, que salen 11.100. Ojo con esta, que es una zapa que a la gente le gustó mucho, a nosotros también, son las Reebok Classic Nylon, están 2.400 pesos, es un precio que es una locura para el 2020, en estos colorways, y de hecho esa, que son talles que me parece más chico, está en 1.800. Sí, 4.100 estas, y 3.100 estas. Bueno, Reebok estaba manejando bastante, bastante el precio, pero ese es bien accesible para este 2020. En el local de Nike vemos las Element React 55, que están en este colorway de UG, negro con blanco a 5.300 pesos. También en este colorway, y en este, pero estas están 20 pesos más. Estas están 5.300. 3.300, sí, están sucesimas. La última tecnología que usó la marca del Sush es el Joyride, y acá tenemos todos estos modelos, estas son acá, las primeras, pero en otro colorway. A 11.899, estas están 8.900, entre todo zafa el diseño, pero bueno, están las clásicas de UG, están también, 11.900 pesos, las UG, y bueno, están también estas, que son otras UG, que hay que calcularlo en el mismo, sí, 11.900, hay varias opciones de Joyride. También acá en Nike nos encontramos con zapas, tienen de Running, estas Zoom Gravity, están 5.600 pesos, y me parece un mal precio que no encuentro el tipo de zapas, también está este colorway, yo lo comienciera muchísimo. También están estos dos modelos, que no sé, son lo mismo parecido, la verdad, en Running ya saben que no es nuestra especialidad. 6.700, nos gusta cómo está el Sush ahí adelante, está buenísimo. Y después tenemos ya la versión de competición, se podría decir, a 11.000 pesos. Ahora vinimos al local de Puma, acá en el Alto Avellaneda, ahí tiene el loguito. Vamos a ver qué andan, sabemos que hay zapas baratas, así que vamos a chequear qué andan las RCX, etc. Ya en Puma tenemos todos los nuevos calzados que están exhibiendo en la marca. Tenemos las Fast Rider Ride On, estas están 6.000, un calzado que se va a pegar bastante, al igual que seguramente estas y las de arriba que ahora las vamos a mostrar. Estas son las Style Rider On, tienen otra suela, tiene acá detalle plateado, están 7.000, están un poquito más caras. Y por último, las Future Rider Ride On, que tienen acá como un bloquecito. Esto es bien retro running. Están 6.500, están buenos. Los colorways que eligieron, la verdad, están muy buenos. Y qué más hay por aquí arriba. Tenemos también por acá unas hermosas RS 9.8, las Tetris en este caso. Las RSX no las vimos, pero las 6.500 es un recontra buen precio por esta zapa. Es una colaboración muy buena, también están las de la NASA acá. Sí, están las de la NASA. Mismo peso. Están las RSX Cube, las RX 3 a 7.600, está la producción con los cubos Rubik. Y la verdad que tampoco es un mal precio, es una silueta que está muy buena. Yo creo que este es el mejor precio de todas las zapa que vamos a ver hoy, 7.500 las RSX. Y bueno, están varios colorways, también las tenemos. Hay de todo, en Puma la verdad que está acá en la torrionera, tiene de todo. Y algo que nos sorprendió es que estas RSX están 5.250 pesos. Tienes en este colorway y también en este colorway. Muy, pero muy buen precio para estas zapas hermosas. Pasando a ropa tenemos esta remera, la Shattered Backward, que está 1.300 pesos. Y también tenemos este bocito, que está en sale. Pasó de 4.100 a 3.074. También la colaboración con Tetris, tiene su línea indumentaria, tiene acá esta campera. Anda confirmándome los precios. Tiene la remera en blanco. Bueno, ahí la ven la estampa de atrás y ahí la estampa de adelante. La remera está 7.000. 7.000. La remera está 2.400. El pantalón OG de la colaboración y la remera en el de la remera. Va a estar lo mismo que la blanca. ¿Pantalón cuánto está? 5.300. Ya que estamos en verano, queremos aprovechar para mostrar los Flip Flops Slice de Puma. Están 2.000 pesos. Igualmente seguro en los Outlets se pueden conseguir por buenos precios. También acá hay ropa bien de verano. Están mal, están 2.600. 2.600 por estos shorts que están buenos. Bueno, la materia está copada. Bueno, la musculosa que no usamos nosotros. Ni a palos, 1.600 pesos. Tampoco está mal. Tiene ese color. A ver, en Adidas Originals, en qué nos sorprenden el día de hoy. Acá ya podemos ver un anticipo de los precios. Una remera, 3.000 pesos. ¿Cuál es? Una remera común o es lobo? Un buzo 7.000 pesos. El buzo no se ve. No se ve. El pantalón es también 6.000 pesos. El pantalón me sirve, pero 6.000 pesos no me sirve. Las Night Shoggers se fueron a 10.000. Que de todas maneras, no sé si es tanto. Son las 3M. Que viene ahí el logo de prisión. No sé si se va a ver. La gorra, 2.300 y el Morral 3.500. Morral 3.000 no sé cuánto. Y la gorra... La gorra es carísima. La gorra es carísima porque es re básica. Pero bueno, vamos a ver adentro de ahí. Uno de los lanzamientos más lindos de Adidas Originals este año. Creo que es este. Las Street Ball. Están en 3 colorways. ¿Cuánto me dijiste? Están. 8.700 pesos. La verdad es una zapa que la dejé pasar y me voy a arrepentir si no la termino consiguiendo en este 2020. Y también, bueno, en clásico. Ya está manito bastante seguido. Son los abuidos que están en estos 2 colorways. 8.500 zapas. Esta es una de las mejores zapatillas del 2019. Esta combinación de colores, la neopistea, es buenísima. Venimos a Adidas OG porque quiero saber cuánto está una camiseta de fútbol. ¿Cuánto está una camiseta de fútbol hoy en día? 5.000 pesos. Vamos a ver. Lo primero que encontramos es esto que es ya de por sí debe ser de lo mejor. Camiseta está al lado de la Uniforia, mirá. La Uniforia. La Uniforia. 4.600. 4.600, la de Japón. Es increíble. Bueno, tenemos todas. La de Alemania, de cálculo, que estará lo mismo. Es la de Bélgica. Sí, la de Bélgica. Tres suplentes atrás. La de Gales. Qué raro ver una camiseta de Gales en un local, la verdad. Mirá lo que logró Bale. También está la del Bayer. Lo mismo, ¿no? Fíjate. 4.600 también. Titular. Igual estas siempre caen en outlet. Sí, esta fija que también hay en outlet a 2.503. Pero bueno, hay que esperar, no sé, un año más o menos. Vamos a la Snakes King. 4.600. Esta está buenísimo. No, esta, esta. La triple. La triple de lax. Vamos a titular. Para los que no sabían, este fue el mejor sponsor que tuvo en outlet. Y las cosas de entrenamiento las tiene todavía. Ya está 6.000. Esta mierda. La res sirve. La res sirve. Este uso es una locura que me encantó. Está 5.000. La tele es increíble. Esto está... Un beso de arriba, es raro. Bueno, también están las camisetas de Lars. Esta está 3.300 pesos. También tiene... El juguito como vean con relieve. Está, está bonita. La verdad. El tema es... ¿Qué tanto uso le vamos a dar a una camiseta de fútbol si la compramos, no? Es para colisionarlo. Para colisionarlo, sí, pero... Pero ya colisionamos a matiz, ya parece. Como que Cristóbal Colón se especializa en skate, mientras suena el sistema, se da un remanija de fondo. Tenemos una de las siluetas del año, de las siluetas, ¿no? Del color win y el modelo en particular. Estos son Dunk Low Pro en este de color rosa con negro que... 7.000 pesitos. Y también están en... Bueno, no es el mismo, pero son Dunk también. Son high en este caso. Este la verdad que no para, no me está dejando ni un segundo. Es bueno, no tienen precio. Pero están estas también, que calculo que estarán 7 lucas por ahí. Son high pro camo. Air Force 2. En este lindo color win. Ahora sí. No. Que haya terminado el tema. Ahora sí. Están... Uh, temazo de dos, pingulo. Están 7.100 pesos. Y ya pasando al lado de Bands, tenemos clásicos como los old school. Están en 5.450, la verdad que duele ver unas old school a este precio. De otro clásico como las ERA, que eso se nos apaga bien de verano. Están 4.650, también duele muchísimo ver esto. En MOOC vemos que gran parte de lo que es la sección de zapatillas está en sale. Y hasta ahora por lo que vimos, la casa que mejores precios estaría manejando, por lo menos en lo que es sale. Por ejemplo, Air Max 98 están en 6.000 pesos. No pensé que iban a estar tan baratas. No decimos que sea poca plata, pero... No, 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 no. Claramente. 11.000 pesos. Otro precio que la verdad es una locura. El Ultra Sale. De 12.000 a 10.000 a 8.000. Y las estoy dudando muchísimo porque son Vapor Max a 8.000. Y estas también, también color gris, también el mismo precio. Atención, revendedores de Quilmes, si quieren el Alto Avellaneda, Vapor Max, ustedes que son re fanáticos. No las tienen. Las nuevas están 7.600. Presto, boludo. 6.000 pesos. 6.000 pesos a Presto. Acá vamos entrando en la sección que más nos gusta. La básquet, las Kedi 12, ¿cuánto? De 10.200 a 9.000. Ni las usó, ni las 6.000. Ni las usó, Kedi. No, no las llegó a usar. Están en Wilhair y las 33 de abajo. 6.000 las 33. Re buen precio. Para jugar. Hay más cosas. Miren, Continental están 3.800. Ni siquiera están en Sale. Pero bueno, para mí los 8.800 está muy bien. Y esto que lo vimos recién en Adidas, más caro. Atención ahí. 5.700 pesos. 5.700 pesos la Sobido. Triple Orange. Y esto que ven acá no es un sector Sale. Es el sector de Damas. Por ejemplo, vemos cosas como esta. Las armas vía A5.700. Creo que es más barato que lo que habían salido cuando se lanzaron. Bueno, estas que son las últimas a hacer porque se van a Iki. Estas y estas. Las parras. En 8.000. Le vamos a ver más de 97. 11.700 a 10.000. ¿Qué tal están? 8.349. No dice Sale ni nada. Está buenísimo. Bueno, y hasta acá llegamos con el video de hoy. Estamos un poquito desprolisco. La cámara está puesta en cualquier lado. Ya que estamos hablando de precios, vamos a decirles que gastamos una lucha en KFC. El Wendy's no abrió, por eso no fuimos a Wendy's. Va a abrir Wendy's acá en Ayanea por suerte. Pero bueno, la verdad que esperaba precios más altos y no tanto Sale en esta época. Así que bien. Hay muchísimos Sale. Los precios seguramente en cuestión de un mes, dos, van a ir de nuevo a las nubes. Van a aumentar de nuevo. Pero aprovechemos de momento que esta semana por ahora se siguen manteniendo bastante bien. Pero que sí, no sé si hay mucho stock de las cosas después de las fiestas. No compramos nada, nos contuvimos bastante. Así que nada, esperemos que les haya gustado el video. Sí, dejen acá abajo en la caja de comentarios qué es lo que más les gustó de todo lo que vimos el día de hoy. Y qué lugares les gustaría que vayamos a visitar para ver qué onda los precios. Denle like al video, suscríbanse al canal. Ya saben, pasamos los 100k. Estamos en 104 o 105 por ahí. Agradecemos nuevamente los 100k. Líbanos en nuestro Instagram y nos vemos la próxima.